Muchas estrellas de reality se ganan la vida con el drama televisivo, pero estas antiguas estrellas de Bravo han dejado sus programas para buscar nuevas aventuras. Averigüemos qué han hecho los miembros del reparto favorito de todos desde que dejaron sus programas. Las gemelas Werkus eran asiduas visitantes de Summer House de Bravo, que sigue a un grupo de jóvenes profesionales que disfrutan de fines de semana en los Hamptons. Sin embargo, cuando la tercera temporada se emitió en el 2019, Lauren y Ashley Werkus estaban ausentes. Las damas emitieron una declaración conjunta para explicarlo, diciendo, "...se ha especulado mucho sobre el reparto nuevo de Summer House. Lamentablemente, podemos confirmar que no seremos miembros del reparto a tiempo completo en la tercera temporada. Dejamos Summer House con nada más que buenos deseos para las personas de Bravo y para el reparto y el equipo por ayudarnos a crear recuerdos duraderos en los últimos dos años." Pero a pesar de no aparecer más en el programa, las gemelas Werkus han estado muy ocupadas. Ashley le dio la bienvenida a su primer bebé, un niño llamado Dean, en mayo del 2019. Mientras tanto, Lauren anunció su compromiso en marzo del 2020, y parece que finalmente ha encontrado un hombre más confiable que Carl. Desde que dejó The Real Housewives of Beverly Hills, Taylor Armstrong se ha enfrentado a muchas tragedias. Solicitó el divorcio de su primer marido, Russell Armstrong, en el 2011, alegando que él había abusado de ella verbal y físicamente. Russell murió poco después de que esas acusaciones se hicieran públicas. Taylor se enfrentó a un gran escrutinio público tras su muerte, pero como ella le dijo a Andy Cohen en Watch What Happens Live, "...tengo un implante de malla de titanio sosteniendo mi ojo derecho ahora mismo. Así que no sé qué más evidencia radiográfica necesitas que esa." Pero Taylor encontró nuevamente el amor y se casó con el abogado John Bluer en el 2014. También ha estado ocupada criando a su hija de su primer matrimonio, Kennedy, quien cumplió 14 años en el 2020. En julio del 2019, Armstrong desató rumores sobre un regreso a la franquicia Housewives cuando respondió a un fan en Twitter que había sugerido que los miembros del elenco original volvieran a la serie. Armstrong tuiteó en respuesta, Eso sería increíble. Los originales nuevamente juntos. Crucen los dedos, fanáticos de Real Housewives. La estrella de la temporada 6 de Below Deck, nativo de Nueva Zelanda, Ross y Nia, llegó a los titulares en diciembre del 2018 cuando se informó que la estrella de Bravo fue arrestada por ebriedad y desorden con agresión durante una noche de fiesta con la estrella de Below Deck Mediterranean, Joan Franco. Según Deadline, los dos habían estado bebiendo en West Palm Beach, Florida, y documentando la noche en las redes sociales a través de historias de Instagram. Inia presuntamente pasó una noche en la cárcel, pero fue liberado la tarde siguiente después de pagar una fianza de $15.500. También se ha informado que la vida amorosa de Inia se ha vuelto un poco más complicada desde su aparición en Below Deck. Uno de los huéspedes más exigentes de la sexta temporada fue una mujer llamada Crystal. Así que cuando Inia publicó algunos selfies con la ex-huesped del yate en Instagram, surgieron preguntas, sobre todo porque Crystal estaba casada cuando apareció en el programa. En el episodio de reencuentro de la sexta temporada, Inia dejó escapar que en algún momento él salió con Hannah Ferrier, la jefa de azafatas de Below Deck Mediterranean. Luis Ortiz abandonó Million Dollar Listing, New York, al final de la quinta temporada. Habiendo llegado a ser un súper exitoso agente de bienes raíces, Ortiz decidió que quería pasar a otros emprendimientos. The Real Deal reveló en noviembre del 2016 que este magnate estaba haciendo la transición al desarrollo de propiedades al unirse a Empire Capital Holdings, una empresa de inversión inmobiliaria. En un posteo de Instagram que luego fue eliminado, Ortiz dijo, Ya era hora de pasar al otro lado del negocio y convertirme en director, propietario y promotor yo mismo. Durante una aparición como invitado en Million Dollar Listing, New York en la temporada 6, Ortiz anunció que se mudaba a París. Pero este corredor convertido en promotor inmobiliario volvió a sus raíces de Million Dollar y apareció en varios episodios de la temporada 8 del programa. También dio la bienvenida a una niña llamada Lila, y se mudó a Puerto Rico con su madre, Nikita. Desde que dejó The Real Housewives of Atlanta, Lisa Wu, dos veces divorciada, ha continuado trabajando en la industria del entretenimiento. Apareció en la película para TV, London Mitchell's Christmas, y tuvo un papel principal en la película Professor Mack. Además, Wu coescribió un libro llamado When the Cake is Made. La sinopsis oficial de la historia ficticia explica, Tres mujeres, tres bodas desastrosas, una ceremonia de quema de vestidos y una conexión más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. El perfil de Wu en Instagram describe su carrera como, un poco de actuación, producción, escritura y venta de casas de por medio. Durante una entrevista con Atlanta Journal-Constitution, Wu se llamó a sí misma Bicostera y dijo, Todavía amo Atlanta. Mis hijos están aquí. Joe De La Rosa ha emprendido varias nuevas empresas después de dejar The Real Housewives of Orange County. En el 2014, The Daily Dish informó, De La Rosa tuvo éxito en su nueva y actual carrera como ejecutiva de marketing y ventas. Tres mujeres, Casi de dejarles saber que las mujeres de Realidades están intentando volver y ver quién lo apoyaría. Desde entonces, la ex cantante ha considerado el lanzamiento de su propia marca de estilo de vida. De acuerdo con su Instagram, su página proporcionará consejos de moda y belleza, y fragmentos exclusivos sobre su vida personal. En enero del 2019, la estrella del reality rompió su compromiso con Mark Lovett, director, ejecutivo y fundador de la compañía de medios Empire Digital. Ella escribió en Instagram, Empezar de nuevo es difícil. Publicar en las redes sociales fingiendo que la vida es perfecta y pasar por todo esto fue aún más difícil para mí. A veces uno necesita alejarse, averiguar qué demonios está haciendo con su vida, y llorar hasta más no poder. Luego, un día, te secas las lágrimas de los ojos y eres capaz de volver a ponerte de pie, confiando en que Dios, o en quien creas, te apoya mientras empiezas de nuevo tu vida. Y estamos seguros de que cualquier nuevo emprendimiento de De La Rosa a continuación captará la atención de los ávidos fanáticos de Bravo. La cuarta temporada de Summer House mostró a Lindsey Hubbard acercándose a un nuevo chico, pero los fans del programa no habrán olvidado al novio de Hubbard, Everett Weston. A pesar de su tormentosa relación, que a menudo terminaba con discusiones masivas en los Hamptons, Weston y Hubbard aparentemente no podían mantenerse lejos el uno del otro. Bueno, eso es hasta ahora. Porque, según la propia Hubbard, Weston ya no volverá. Lo explicó en el podcast de The Daily Dish en febrero del 2020, Everett está saliendo muy seriamente con otra chica, y viven juntos. Probablemente se comprometerán muy pronto. La mujer en cuestión es Courtney Kavanaugh. En un post romántico de Instagram en septiembre del 2019, Weston escribió, "...ha sido un año memorable desde que empezamos este viaje juntos. No podría estar más entusiasmado por cada nueva aventura que trae cada nuevo amanecer. Brindo por muchos más con la chica de mis sueños." Básicamente, parece que la relación de la pareja se está poniendo muy seria. Mientras tanto, el perfil de Weston en LinkedIn revela que actualmente es gerente regional de ventas de Rapid Ratings International, así como asesor de Spot Fund Technologies. Weston también figura como inversionista en Loverboy, la marca de bebidas iniciada por las estrellas de Summer House Kyle Cook y Amanda Batula. Kelly y Amy Johnson deleitaron a los fans de Below Deck con su amistad en el barco. Tanto Kelly como Amy hoy están apartados del programa, pero se han mantenido ocupados. Basándose en sus antecedentes en la marina, Kelly creó un canal de YouTube llamado That Military Guy. Y para describir su canal, Kelly escribió, He servido en la marina, he estado en un reality show de televisión, y he sido capitán de yate. Voy a compartir con ustedes mi lucha, la mentalidad de un ex militar tratando de triunfar en el mundo civil, y los pasos que estoy dando para ser mejor. Con sus videos, Kelly espera usar su plataforma como estrella de reality para ayudar a otras personas. Mientras tanto, Amy, según se informa, ha encontrado el amor desde que dejó el programa. En el 2016, la jefa de azafatas de Below Deck, Kate Chastain, le dijo a Daily Dish, estoy muy triste porque Amy no está aquí. Pero también sé que tiene un novio sudafricano muy guapo y joven, y que están trabajando en un yate juntos, así que mejor que naveguen rumbo al atardecer y sean muy felices. Amy devolvió el comentario cariñoso cuando Chastain anunció su retiro de Below Deck en Instagram en febrero del 2020, escribiendo en la sección de comentarios, Estoy orgullosa de ti y emocionada de verte triunfando en este próximo capítulo. Por favor, no huyas a Canadá. Con cariño, tu leal jefa de azafatas. Antes de que Kate Chastain se convirtiera en la jefa de azafatas de Below Deck, Adrienne Gang estaba a cargo del interior, y todo el mundo lo sabía. Gang abandonó el show al final de la primera temporada, luego de haber alborotado un poco ese gallinero. Pero desde que terminó su temporada en el reality, la vida de Gang parece haberse calmado considerablemente. En octubre del 2018, la ex jefa de azafatas se casó con el quiropráctico Dr. Andrew Danks en una hermosa boda en la playa. Según The Daily Dish, varias estrellas de Below Deck asistieron a la boda, incluyendo Jamie Jason y Chandler Brooks. Gang también reveló que desde entonces ha dejado de ser jefa de azafatas, y que en su lugar trabaja como chef de yates. En enero del 2018, ella explicó en Twitter, Yo cocino todo. Actualmente estoy en las Bahamas como chef de yates. Me encantaría volver." Ella también reveló que todavía ve Below Deck, pero tuiteó en febrero del 2020, No es un secreto que yo no soy fan del Capitán Lee. Y tampoco es muy fanática de Kate Chastain, lo cual podría hacer que un reencuentro sea muy interesante. Million Dollar Listing Los Angeles ha tenido un gran número de miembros del elenco a lo largo de los años, y uno de sus más memorables agentes inmobiliarios fue Madison Hildebrand. Cuando lo vimos por última vez en el programa en el 2016, Hildebrand tuvo que someterse a una cirugía de la mandíbula, porque su primo adolescente lo golpeó accidentalmente en la cara mientras saltaba de un trampolín. Hildebrand no regresó para la temporada 11, pero sigue trabajando en el sector inmobiliario. Desafortunadamente, la suerte de Hildebrand no ha mejorado mucho, ya que este agente de Malibú requirió otra cirugía luego de romperse aún más huesos. Al hablar con The Cheat Sheet en abril del 2019, Hildebrand reveló, Estaba cocinando y cortando en la cocina. Me di la vuelta, pero no vi que mi perro, Prince, estaba tendido justo debajo de mis pies. Me caí con mucha fuerza sobre mi mano izquierda. Hildebrand se las arregló para proteger a su perro de salir herido, pero el magnate inmobiliario necesitó una extensa cirugía para reparar el daño en su mano. Hildebrand se enfrentó a más dolor cuando su amada perra, Maya, se enfermó. Como escribió en Instagram en marzo del 2019, Tomé un vuelo a casa, de mi propio viaje de cirugía en el hospital, justo a tiempo para ir directamente a la sala de emergencias para verla. Y ya aguantó por mí. Alex McCord y su marido, Simon Van Kempen, cambiaron completamente sus vidas después de dejar The Real Housewives of New York City al final de la cuarta temporada. Se mudaron a Australia con sus dos hijos en el 2014, y McCord le dijo a The Daily Dish en el 2017, Cuando Simon y yo nos mudamos a Australia, ambos decidimos que este era un momento de reinvención de la mediana edad. Simon decidió ir a la Facultad de Derecho y está a mitad de camino, y Joe decidió obtener un título en psicología. McCord parece estar feliz con su vida ahora, y parece querer dejar atrás su tiempo en el reality show. En una entrevista con The Daily Dish al hablar de su búsqueda de un título científico, la ex estrella del reality dijo, Nunca seré muy vieja para esta profesión. No necesito pechos ni Botox. Me fascina la forma en que funciona el cerebro. La audaz mudanza de Van Kempen y McCord a Australia demuestra que cualquiera puede reinventarse en cualquier momento. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus programas favoritos de TV vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!